¡Gracias por invitarme! Bueno, hay personas que están siendo investigadas, no está claro si la mataron a Natalia Haidt o murió por consecuencia de alguna dolencia preexistente. Lo que se puede decir es que las declaraciones de los testigos son contradictorias y parecería ser como que esa noche en ese lugar hubo una especie de reunión entre gente que se conocía, otra que no se conocía, pero donde hubo sexo, hubo alcohol, hubo droga y hubo una muerte. Cuatro testigos refieren a la misma situación, uno es el que de alguna manera da otro testimonio. Sí, hay uno que difiere un tanto, pero el más importante de todos desde mi punto de vista, es decir, si uno quiere conocer el contexto, todos los testimonios son importantes, pero el que estuvo más cerca en el momento de la muerte es el dueño del lugar, del complejo de eventos Sanadú. En un ratito vamos a estar con Ulises Haidt que nos va a contar también las novedades y de cómo él está viviendo toda esta situación de su hermana, también todo lo que se le viene a los hijos de Natalia, la situación legal. Ulises, ¿nos estás escuchando? Ulises que está atravesando probablemente uno de los peores momentos de su vida, está también con su abogado, porque ya se fueron presentes como querellantes en la causa, caratulada en este momento como muerte dudosa, ya te está escuchando, Ulises. Ulises, más que nada decirte que te doy desde aquí un abrazo, sabés que te estimo y que también sos un profesional de los medios, y debés haber vivido uno de los peores fines de semana de tu vida. Muchas gracias. Sí, la verdad que este momento no lo puedo describir, estoy muerto en vida, me arrancaron mi otra mitad, que es mi hermana, mi compañera de vida hace siete años. Antes de llevarte a la causa y saber qué novedades hay, te quiero preguntar cómo viviste toda esta situación de tratar de pedir justicia y de ver qué le pasó realmente a tu hermana. Es lo que estoy tratando de saber y estoy dando todo de mí, no estoy durmiendo nada, investigando todo el tiempo para ayudar a los fiscales, a mi abogado, porque esto es un trabajo en conjunto y voy a dejar la vida para saber qué es lo que pasó. Porque hay muchas contradicciones en las declaraciones de los testigos, el proceder del dueño del lugar cuando mi hermana fallece, la verdad que lamentable cómo se manejó, hizo un abandono de persona. Después, cuando llamaron a la policía, cuando se dieron cuenta que estaba fallecida, hubo gente que se fue del lugar, escapándose como ratas, abandonando a una persona fallecida. Tardaron entre 15 y 20 minutos en llamar a la policía. Entonces, ¿qué hicieron esos 15 o 20 minutos con el cuerpo de mi hermana? Cuando decís, Ulises, que no pudiste dormir, ¿qué sensación tenés vos en el cuerpo, en tu experiencia, en todo lo que vivieron en los últimos años desde el punto de vista de tribunales? La sensación es que mi corazón está roto, pero mi cerebro está más fuerte que nunca. Como que estoy recibiendo una fuerza sobrenatural que me la debe estar mandando mi hermana. En los últimos tres días y medio dormí cuatro horas. Y el dolor de, perdón, Evelyn, pero Ulises se volvió, estabas en Brasil, te volviste, me imagino lo que debe haber sido esa hora, hora y media de vuelo, con la cabeza a mil. No, olvidate, son los peores días de mi vida. Yo estaba de vacaciones en Brasil porque ella me había recomendado que me vaya con su hija, porque justamente ella tiene una audiencia. El viaje, en realidad, al principio era Natacha con su hija. Como Natacha no podía por la audiencia de la violación, le dijo a mi sobrina, llévalo a Uli, que necesita relajarse, que me ayudó todos estos meses en todos mis problemas de salud, se bancó todas. Nada, ella me dirigió hacia Brasil y vuelve, bueno, la tengo. Ulises. Así de simple. Ulises, ¿cómo estás? Buen día. Mariana, Abrey, te habla. ¿Cómo andás? Sí. ¿Cómo estás? Nosotros hablamos en estos días, puntualmente, bueno, el día que estabas en Brasil, sé de tu dolor, sé todo lo que viviste hasta llegar a Buenos Aires. Lo que te quiero preguntar es cuál es tu convicción respecto a lo que pasó, independientemente de que el jueves vamos a tener un, va a haber, ¿no?, ya un resultado quizá más concreto de lo que dé la autopsia, pero cuál es tu convicción interna, lo que vos sentís, que pasó en ese momento. Sí, yo siento, por lo que estaba relatando antes, todos los indicios me dan a que podría haber sido un homicidio, porque hay muchas contradicciones con la misma gente que estuvo en el mismo lugar, entonces, ¿cómo puede ser que no coincidan los relatos? ¿Cómo puede ser que hay gente que habla de que Natacha trajo droga y hay gente que no? Como es el caso del testigo Gaspar, llamado Gaspar, que dice que Natacha no llevó droga, después hay otros que dicen que sí. Yo me puse a disposición de los fiscales y vinieron acá, el sábado a la noche revisaron la habitación de Natacha y no había nada, se descartó que haya salido droga de esta casa. Entonces, hay muchas contradicciones, el abandono de persona del dueño del lugar, que detalla, la verdad, muy bien cómo estaba Natacha, el estado de inconsciencia, y para él dice que estaba durmiendo, entonces, es una locura. Claro, vos con Natacha obviamente convivías y estabas a diario y estabas, por supuesto, como hermano y familia, al tanto de su tratamiento. ¿Ella realmente venía sin consumir desde hace un año? Porque salió un documento, que creo que lo mostró Mauro Viale, donde en enero ella se habría hecho un estudio de orín, y en ese estudio arrojó como resultado que sí había cocaína en el cuerpo. Estamos hablando de enero de este año, ¿no? Mirá, el estudio que haya mostrado Mauro Viale para mí no tiene validez, porque puede ser una operación, puede ser un estudio armado, y yo no me enteré en su momento, y yo me entero del estado de salud de Natacha en todo momento, y sé todo lo que tiene y lo que no tiene. Por lo tanto, lo que haya mostrado Mauro Viale a mí no me interesa. Ahora, Ulises... Ella estaba sin consumir. A ella, el médico de cabecera, le dijo que no podía mezclar cocaína con el alcohol y con la medicación, porque ella tomaba pastillas para dormir, porque ese combo le podría producir la muerte. Entonces, yo no creo que mi hermana haya querido atentar contra su vida, no me entra en la cabeza. Ulises, lamento mucho lo que pasó con tu hermana. Justamente aquí está en el piso Ricardo Canaletti, que hablábamos del tema de cuáles son los elementos... Estás con tu abogado, y cuáles son los elementos que tienen hasta el momento, si bien, como decía recién Mariana, hay que esperar hasta el jueves, cuáles son los elementos que tienen, además de las contradicciones, ¿no? Hola, qué tal, buen día. ¿Qué tal, Oscar? El gran problema que hay en esta causa es que no tenemos ningún elemento de prueba que nos haga desistir de las hipótesis de algún tipo de crimen, sea homicidio o se va a determinar con las pericias. Pero si uno se fija de una situación que debería ser fácilmente explicable por parte de los testigos, cinco personas más Natacha serían seis, pero ella ya no puede brindar su relato. Vivieron una misma escena y todos dan algo distinto, así que... Pero todas versiones diferentes. Todas versiones diferentes. Todas versiones diferentes, pero yo la única versión que le doy un manto más de credibilidad es de la persona que se quedó y que se puso de disposición inmediatamente. Los demás se fueron, los tuvimos que ubicar, a uno por Instagram, a otro allanamiento, el otro se presentó cuando pudo... Hay cámaras de seguridad también, ¿no? Hay muchísimas cámaras de seguridad que fueron secuestradas y... Menos en la habitación. Ahora hay, no, menos en la habitación, pero hay algo que una de las cámaras apunta hacia la habitación. Así que vamos a ver qué tan creíble o qué tan real fue que una sola persona salió del cuarto cuando estaba Nati. ¿Cipola? Porque lo que sí tenemos seguro, sí. Quería hacer esta consulta, justamente con relación a la que usted estaba hablando. El testimonio del dueño del lugar es el que refiere circunstancias que son las más cercanas a la muerte de Natalia, porque él entró, él estaba en ese cuarto y describe una serie de cuestiones que, bueno, o le creemos a él o no son así. Porque de golpe, él dice que Natalia parece desnuda. Nunca explicó dónde estaba la ropa, nunca explicó por qué había toallas alrededor de la cama, nunca explicó su propia actitud cuando la encuentra boca abajo haciendo algunos movimientos que en su cabeza interpretó de determinada manera. En definitiva, ¿usted le cree al dueño del lugar cuando habla de lo que ocurrió, según él, dentro de la habitación, del dormitorio? Si yo le debería creer, perdón, que tenga que utilizar este ejemplo para indicar la estupidez de esa declaración, perdón por la palabra. Él me hace referencia entonces que mientras Natalia se estaba muriendo, se desvistió. ¿Con qué fin? Para curarse a sí misma sacándose la ropa. Segundo, el cuerpo se dio vuelta de que si tenemos otro testimonio que es el mismo dueño que dice que sale a buscar al socio de Natalia, que este mismo ingresa a Raúl y la sienta y en ese momento, bueno, empieza a dar unos cachetazos porque veía que estaba dormida pero que respiraba con dificultad o no sé los términos que utilizó para describir que podía ser posible que tuviese con vida en ese momento. Pero hay algo más llamativo. ¿Por qué se demoraron 20 minutos en llamar al servicio de emergencia? ¿Fueron 20 minutos o fueron más? Porque yo tenía la cuenta de 40, doctor. 40 minutos. No, sí, bueno, pero estamos 20, 40 y no sé si un poco más también. Igualmente nosotros vamos a aportar las cámaras. Hay otra cuestión. Yo entiendo que capaz que una persona ante un hecho se ponga nerviosa y bueno, y diga no sabía qué hacer y me quedé llorando al lado de ella y bueno, no llamé al servicio de emergencia. Pero tantas personas y a todos le pasó lo mismo. Ninguno puede reaccionar. Y después, las otras personas... Claro. Ulises. Eso es raro. Te quería preguntar qué fue lo que te dijo Raúl, que de todo este grupo de gente con el que se encontró Natacha casualmente, es la persona más cercana a ella y es quien la lleva a ese lugar. ¿Pudiste hablar con él? ¿Te pudo relatar qué pasó? No, 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 yo todavía no pude hablar con él. Imaginate que todo esto me tiene colapsado, el duelo... ¿No te llamó? Los saurinos... Digo, porque es la persona que estuvo con ella, que la llevó al lugar, es raro eso. Sí, pero no... Por eso, no me llamó nadie y eso también es otro argumento como para sospechar un homicidio porque si ellos no tienen nada que ver, se tendrían que haber puesto a disposición de la familia, por ende a mí, a por lo menos dar la cara y contarme qué es lo que pasó esa noche. ¿Por qué vos decís que si vos hubieses estado eso no hubiese pasado? Eso me llama la atención, porque vos la protegías o porque pensás que alguien pudo haber aprovechado este momento que no estabas para algo. Una hipótesis mía es que alguien pudo haber aprovechado que yo no estaba, era de público conocimiento que yo era el protector de mi hermana. ¿No la hubieras dejado ir, Ulises? ¿Le hubieras dicho que no vaya o la hubieras acompañado? La hubies acompañado, la hubies acompañado y no pasaba. No, pero era así. Y Ulises, ¿ustedes están al tanto de...? No creo en las casualidades, no creo en las casualidades de que yo estaba afuera y pasó esto. ¿Ustedes están al tanto de lo que encontraron en el lugar? La verdad que no es el momento tal vez de contarlo, pero seguramente vos tenés esta misma información. Cinco botellas de champán que estaban vacías, dos estaban abiertas, o sea en total siete. Seis latas de cervezas vacías, tres vinos vacíos, tres botellas de vino. Vacías. Una botella de whisky con dos vasos que estaban servidos y estaba a medio terminar, más las bandejas de sushi. Esto se calcula que fue para cinco o seis personas. Pueden estar, bueno, que estuvieron tomando. No se acuerda la pregunta. Fue tal vez un pre-cóctel de comienzo antes del sushi. Igual no me parece tampoco una cantidad enorme de alcohol. No, a ver, todo el mundo toma socialmente alcohol. O sea, yo de eso no reniego. Yo quiero saber qué es lo que pasó con mi hermana. Claro. Igualmente, te voy a hacer una salvedad. ¿Por qué tenemos que pensar igualmente en esta altura que esas bebidas no habían sido consumidas previamente por estas personas antes que llegaran a Tacha? ¿Hubo días anteriores? Porque ya por todos los relatos, más que un salón, ese era, no sé, un... No, bueno, Alejandro, los peritos justamente lo que investigan es si tiene la bebida todavía burbujas, si tiene una temperatura de frío al tratarse de un champán. Sí, pero igual estamos hablando de lo siguiente. Tacha llegó aproximadamente a las diez y media de la noche. Si estas personas ingirieron esa bebida a las diez de la noche, ¿cuál va a ser la diferencia al momento de peritarla? A ver, acá le vamos a preguntar a Canaletti, que está acostumbrado a ver este tipo de escenas. Es que hay un dato que quisiera corroborar con Chipola y es el siguiente. Antes de que llegara Natalia, allí hubo un encuentro con una prostituta que la llevó un electricista, perdón, que es uno de los testigos investigados. Claro, voltio. Que estuvo en una habitación con un vecino amigo del dueño del lugar y que como la situación no se concretó, esa señorita se fue. En consecuencia, antes de que llegara Natalia, no es descabellado pensar que allí hubiese alcohol y hasta droga, teniendo en cuenta que hay una confesión, y ustedes lo saben bien, hay una confesión de este electricista de ser el que proveyó, el que suministró la droga en esas reuniones o en esa reunión. Eso es lo que se debe determinar. Si la proveyó durante toda la noche, estando Natalia allí, o si la proveyó antes para consumo de los que estaban en ese lugar. De hecho, la declaración creo que dice que él vuelve a su casa a buscar, ¿no? Va a buscar... Va a comprar. Habla de que compró 2.000 pesos. Claro, y que supuestamente Natalia le dijo eso a mí no me alcanza. Supuestamente, Ulises, te participo también de esta conversación, porque vos debés saberlo esto en las declaraciones, que son muy tremendas, y a las que vos decís que te parece que hablan como animales. Lo que le dice, o le habría dicho Natacha, es, eso no me alcanza por la cantidad que este señor trajo, como dice acá Analetti, y que ella habría en ese momento mostrado su propia droga, porque habría dicho, y esto lo dicen los testigos, como buena judía que soy, la quiero toda para mí. Esto está en la declaración en la justicia, y que ella habría consumido de su propia droga y de la que trajo este señor. ¿Lo crees capaz, digo, real todo esto? No, no, no. A contradicción está el testigo Gaspar, llamado Gaspar, que dice que Natacha no llevó drogas. Entonces, como recién acabas de enumerar el testigo que dijo que Natacha había traído, también está bueno que Marquez, el testigo que dijo que Natacha no la llevó. Es verdad, Ulises, es verdad, pero hay un punto, hay un punto que es interesante también. Si bien hay gente que dice que había líneas de cocaína allí, que hacían uso y demás, hay otros que dicen que Natacha no consumió. Pero están las cámaras de seguridad. Bueno, pero todavía se están procesando. No, no, a lo que iba es a la declaración de la prostituta que sí estaba allí. No, perdón, perdón, perdón. Sí, igual quiero hacer una salvedad. Todavía no sé, yo no tengo ninguna y no he tomado vista de una cámara de seguridad donde se ve a Natacha inhalando. No, 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 la señorita no quiso decir eso. No, 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 no se ha dicho eso, no, no. Que hay cámaras de seguridad que se están procesando. Pero lo que iba es a lo siguiente. La prostituta que vino después, una chica de 19 años, que sí tuvo sexo con este electricista, según confesó el electricista, habló de pepa, no de cocaína. De LSD. De LSD. Y ahí sí refiere como que un diálogo con Natacha acerca de, bueno, que eres pepa, te doy pepa, qué sé yo. Como que habría consumido incluso, dicen que ella consumió un cuarto. Claro, que hasta dicen que hizo una broma, por eso, las declaraciones de esta gente hay que tomarlas, hay que meterlas en la procesadora y ver, ¿no? Hasta dicen que ella hizo una broma diciendo cómo se consume, dónde se pone, y le respondieron jocosamente. Pero es verdad, hay personas que hablan de cocaína, de que consumió, hay otras que dicen que no, hay quien dice que llevó de la propia, hay quien dice que no, pero insisto, lo importante es el final. En el final, lo que se advierte, pasando por un tamiz las declaraciones del dueño del lugar, es que había una mujer que tenía problemas de salud y que el tipo, en lugar de pensar que estaba allí, que tenía problemas de salud, en lo que estaba pensando, es en tener relaciones sexuales. Por eso, lo que decía Lucas, cuando yo lo escuché ayer, de que estas personas hablaban despectivamente respecto de la mujer. Bueno, una de esas circunstancias fue lo que contó el dueño del lugar cuando la vio a Natacha boca abajo hacer unos movimientos que él interpreta como sexuales, pero que en realidad pudieron haber sido agonías. Exacto. Sí, a ver, es todo confuso y, bueno, lamentablemente, digo lamentable por el dolor que conlleva a la familia, el hecho de poder pensar que Natacha sufrió y su vida fue quitada a través de un delito, pero vuelvo a utilizar la palabra lamentable para decir que no hay un elemento de prueba tampoco que nos haga indicar lo contrario. Si le hubiese encantado de que Natacha se hubiese muerto de una manera natural, pero no hay un elemento en la prueba, ni en las declaraciones de los testigos que nos hagan avalar esa hipótesis de una muerte natural o de una sobredosis por parte de Natacha. Lo único que tenemos es personas que dicen todo lo contrario, dicen que se contradicen cuando vivieron la misma situación y personas que confiesan delitos, del suministro de estupefacientes, la facilitación para la prostitución. Ahora, doctor, si ellos se encontraban por primera vez, porque tengo entendido que excepto el señor Raúl, que es el paraguayo, que sí conocía a Natacha con anterioridad, no sé cuántas veces, que creo que es el único que sí podría llegar a saber. Claro, que es el que sí podría llegar a saber que Natacha tendría algún problema de salud o que estaba en tratamiento, etcétera, etcétera. Digo, el resto... Sí, me puse una salvedad, Mariana. Sí. Es de público conocimiento que Natacha tiene problemas de salud. Sí, por supuesto. Salió en muchos lados en todo este tiempo, entonces más aún tenía crashada la ambulancia cuando la encuentra inconsciente sabiendo el pasado de Natacha que viene teniendo, ¿entendés? Entonces más ruido me hace. Tal vez no sabían de su tratamiento puntualmente, no sabían que estaba tomando pastillas para dormir, de este cóctel que es explosivo, claramente. Pero Rigoni lo detalla muy bien. A ver, yo soy Rigoni y la chica no me contesta, se queda aquí de tijera a la cabeza, lo primero que hago es que se llame a una ambulancia. Claro. Bueno, él hizo todo lo contrario, Ulises. Claro. Hizo todo lo contrario. Hizo abandono de persona. Él pensó sexualmente en ese momento, ¿no? Sí. No, está bien, pero después hizo abandono de persona. No la ayudó, se retiró y la dejó sola. Sí. Bueno. Igual hay otro tema. Nadie me puede explicar por qué no tenía la ropa Natacha, porque esta misma persona dice que en su momento estaba sin ropa. Bueno, hay un montón de cuestiones que uno si lo ve parece que fuese una escena de una película de bajo presupuesto, ¿no? Porque mal armada una escena del crimen. La verdad es que no nos cierra absolutamente nada, por eso nos refuerza la hipótesis de que algo sucedió y de que Natacha podría ser víctima de un crimen. Inclusive ahora, bueno, van a haber unas medidas de prueba para determinar si no había terceros involucrados o... ¿Más personas, doctor? Natacha, más personas, exactamente. No vamos a descartar ninguna hipótesis de que podría haber sido algo... un atentado contra Natacha, que bueno, que lamentablemente... ¿Ustedes apuntan como a un sicario, por ejemplo, que haya entrado a ese lugar? No, 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 porque están las cámaras de seguridad, no voy a hacer todo. Yo lo que digo es que yo no sé si estas personas que estaban ahí no tienen conexión con otras personas que tuviesen problema con Natacha o que hubiesen sido denunciados por ella. Y el Ministerio Público Fiscal tampoco descarta esa opción, por eso entiendo que se van a peritar todas las llamadas. Ulises, ahora doctor... Un segundito. Alejandro, te quería preguntar lo siguiente, que tiene que ver con todo el tema de la autopsia y de los cinco médicos que participaron. ¿Es correcto que vos te pusiste en contacto con ellos? Sí, es correcto. Inclusive me invitaron a pasar a presenciar la autopsia, lo que me negué, porque más allá del cariño que sentía con Natacha, no soy médico, así que no iba a poder colaborar con nada. Pero bueno, habían dos personas que estaban filmando constantemente y los cinco médicos fueron requeridos de diferentes lugares a los efectos de la transparencia. Uno de La Plata, uno de Zárate... Sí. Para buscarle justamente... Automáticamente. Los temas que necesitan para que sea fiel la autopsia, lo que se va a saber el día jueves cuando se sepan los resultados finales. Pero te quería consultar lo siguiente. ¿Es correcto también que vos pediste un protocolo de seguridad? Sí, es correcto. Sí, sí, porque bueno, yo me encuentro con la noticia de que se habían filtrado fotos de Natacha. Bueno, si bien es el error de una persona que, bueno, lamentablemente... Se la desafectó. Se la desafectó esta persona. Pero bueno, ahora, ¿por qué yo tengo que pensar que el único error fue ese? Claro. Ahora, yo cuando te hablaba de protocolo de seguridad frente a los médicos a la hora de estar frente al cadáver. Sí, sí, también. ¿Vos hablaste también de una enfermedad? ¿Esto es correcto? No, no, eso no es correcto. Yo entré... Lo único que solicité es que se saquen los teléfonos celulares. Porque se habla que ellos tomaron medidas de seguridad, ya sea triple guantes y doble de esos trajes que utilizan a la hora de ver un cadáver, porque había una enfermedad de la cual aparentemente, bueno, no se sabía para que estén protegidos los médicos. ¿Esto es correcto? No, igual yo ya... No, no es correcto y tampoco te lo podría corroborar por un tema de secreto profesional, pero igualmente te estoy diciendo que no es correcto. Pero más allá de esta cuestión, yo sé a dónde se está apuntando a raíz de varias declaraciones de periodistas donde indicaron una posible enfermedad de Natacha. Bueno, yo quiero hacer mención que hay una ley que protege el secreto. No estoy confirmando que ella tuviese eso. Lo que te estoy diciendo que tuviese o no, no se puede decir. Y vamos a accionar judicialmente contra cualquier persona que ponga esa palabra y a Natacha en la misma oración. Doctor, usted estos días, bueno, estas últimas horas, ha dicho que se encontró en forma brutal cocaína en el cuerpo de Natacha. No, obviamente, si usted no quiere dar los detalles por una cuestión de criterio y de, bueno, lógica. ¿Por qué hace hincapié en esto? Porque es grotesca, dije, no brutal. Y lo digo grotesca por el hallazgo que a simple vista el Ministerio Público Fiscal pudo observar que se encontraba hasta la mitad de la cabida nasal y un poquitito en la boca. Sería que parece que agarró, en vez de inhalarla, agarró y se la puso así, directamente. Y ahí se cayó, en ese momento que estaba agonizando, se sacó la ropa y esperó a que la viera él y se dio vuelta y le dio un indicio sexual mientras agonizaba. A ver, si yo lo pongo de esa manera, saliendo del lado jurídico, ya es ridículo todas las declaraciones. Hablando de declaraciones, queremos leer, Alejandro y Ulises y también Ricardo aquí, presente con nosotros, el testimonio de Luana, Luana Micaela, de 19 años, prostituta. Luana, en la noche del viernes, llegó al complejo Sanadú, invitada por Voltio. Cuando llegó a Sanadú, le mostraron el lugar y la llevaron a un patio trasero. Allí había una mesa con sushi en la que estaban sentados tres hombres y una mujer. Después supo que era Natalia Haidt. Según la declaración de la joven, Natalia sería mucho y hablaba pavadas. Se reía mucho y hablaba pavadas. Luana también recordó que le llamó la atención como le titilaba, o sea, pestañaba el ojo. Claramente estaba alcoholizada, ya que estaba tomando champán desde antes que llegara yo, señaló ella. Y agregó que hablaba con la lengua como trabada, pero seguía tomando. Según su declaración, dentro del salón había una mesita de mármol en la que había varias líneas de cocaína. Tanto Natalia como Voltio y el hombre peladito, o sea, fonola o fonolia, entraban todo el tiempo. Iban a donde estaba la cocaína y aspiraban de la mesada. Como ella no consume esa droga, aceptó el ofrecimiento de su amigo, quien también había llevado Pepa, LSD. Voltio dijo que tenía Pepa y Natalia le dijo que ella quería. Me pasó el cartoncito para que se lo diera Natalia. Luego Haidt se levantó junto con el dueño lugar y se quedó charlando con él cerca de donde aspiraban cocaína. Al ratito salió el solo, contento como sonriendo, así que pensamos que habían tenido algo adentro cuando estuvieron solos. Pero el hombre dijo que en realidad ella estaba descompuesta, explicó Luana. O sea, aparece continuamente el tema de la cocaína y por último, luego Haidt se levantó junto con el dueño lugar y se quedó charlando con él cerca de donde aspiraban cocaína. Cocaína, al ratito salió el solo, contento como sonriendo, ¿no? Mirá, terminó o sigue. Sí, 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 podés darme tu veredicto al respecto de lo que estás escuchando con respecto a la cocaína. Lo que diga esta chica para mí no tiene validez desde el punto que fallece mi hermana y huye como una rata. Si vos te vas y la abandonás muerta es porque estás sucia. Entonces todo lo que diga esta persona para mí no tiene validez desde cuando abandonás a una persona que se acaba de morir en tu cara. Igualmente te voy a hacer otra mención. Primero para dar un poco de relevancia jurídica al testimonio. ¿Cómo sabía ella que Natacha estaba tomando antes? Segundo, el tema del consumo de droga. ¿Ella observaba cómo sería el tema, la distancia para ver cómo estaban todos tomando droga? Después que la persona sale sonriendo y después Natacha se siente mal y automáticamente, como se siente mal, me voy. Esa es la parte que me llama... Doctor, usted, cuando se supo la noticia, yo escuché las declaraciones de Ulises de que él creía que no estaba consumiendo cocaína últimamente. ¿Siguen sosteniendo que no consumió o creen que...? Lo seguimos sosteniendo. No, lo seguimos sosteniendo. A ver, vuelvo a utilizar la palabra lamentable. No hay ni un indicio que nos diga o nos haga presumir lo contrario. Tenemos cinco declaraciones, de las cuales el socio de Natacha y la única persona que Natacha conocía dijo lo contrario al resto. Y le doy un manto de veracidad a ese dicho porque es la única persona que se quedó. Claro. Doctor, le quería hacer una consulta con relación a las pruebas que están por venir. Si hagamos un poco de especulación porque, bueno, faltan poco tiempo y son pruebas importantes. Si en definitiva se comprueba que Natacha tenía alcohol y estupefacientes en su cuerpo, ¿ustedes van a seguir manteniendo la posibilidad del homicidio? Porque hay veces en que uno puede tener en su cuerpo esas sustancias y no haberlas consumido voluntariamente. Vale la pregunta por esa deducción. Nosotros no vamos a descartar absolutamente ninguna hipótesis. En el caso que sea encontrada, bueno, esperaremos los que nos informen los peritos que vamos a proponer. Y en el caso de que se den todas las hipótesis de que Natacha consumió y fue por toda culpa de ella, bueno, entendemos que hay una responsabilidad penal por la persona que se la suministró porque hay que ver algo ahora. Supuestamente Natacha consumió la droga que ella misma llevó, como había dicho, como buena judía. Pero del allanamiento en la casa de Voltio se secuestró droga. Hay que ver si esa droga se secuestró. Si es la misma, ¿no? Si es la misma, ¿no? Si es la misma, ya estábamos mintiendo. Y ya hay otra cosa. Y después, ¿alguien me puede explicar por qué estuvieron 20 minutos en un estado de nerviosismo todos antes de llamar al 9-11? Y es verdad, doctor, que hay una cámara que se ve desde donde está la pileta que ven cómo Raúl y el dueño del lugar, digamos, las amarrean o intentan reanimarla, que se ve a través de un vidrio el que da la habitación. Yo no lo pude ver. Eso creo que segura la declaración. Sí, yo no lo pude ver y te explico el motivo. A raíz de la filtración de la foto y de todas las seguridades que yo solicité al Ministerio Público Fiscal que nadie podía estar con un celular cerca, ningún personal policial, ni que la policía trate de hacer el trabajo o que participe lo menos posible, el señor fiscal tiene toda la prueba dentro de su auto y cada vez que bajaba dejaba un policía nada más que custodie el auto. Por eso se nos complicó y a última hora, cuando teníamos la prueba disponible, Ulises de forma voluntaria solicitó que para descartar la hipótesis de droga que tenía Natacha en la casa, nos vinimos hacia acá. Así que, bueno, eso nos fue complicando el tema de la vista y de todas las otras cuestiones de la prueba. Y que se ve que hay una cámara que muestra cómo descartan algo en una alcantarilla. ¿Esto también es cierto, no? Bueno, eso no te lo puedo confirmar. Lo que sí te puedo confirmar es que en el allanamiento dio positivo para cocaína. Todo el tema de las cámaras, yo entiendo que esta semana voy a poder extraer copias y, bueno, se la voy a suministrar a la prensa a los efectos de que, bueno, si esto sigue coso, es un poco más de presión para que realmente salga la verdad. Ulises. En una de las declaraciones, perdón, Cari, pero en una de las declaraciones en función de lo que decía Maite, no recuerdo quién de todos, cuenta que arroja en una zanja... Voltio es, arroja cocaína. No, habla de marihuana, creo. Perdón, marihuana. Habla de marihuana concretamente, o sea que eso está en la declaración, por lo tanto existió el hecho y él lo confiesa, ¿no? Sí. No sé, cubriéndose le daría miedo. Sí, no, no, eso sí. A ver, había muchísima droga cuando fueron a buscar, no había nada. Después la que se descartó y después el transcurso del tiempo, estamos hablando de que estas personas declararon aproximadamente ocho, no, más, no, más, 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 porque fue a las una y media, dos de la mañana y algunos declararon once de la mañana, cinco de la tarde, seis de la tarde. Así que no sé qué hicieron en todo ese tiempo o qué ayuda buscaron para armar sus cuartadas, porque lamentablemente tengo que hablar de cuartadas porque no me cierran ninguna de las declaraciones. Sí, era habitual, perdón, Ulises, era habitual que Natacha dejara su celular en el auto o en algún otro lugar. Para nada, jamás. Eso no era habitual. Es un dato llamativo dentro de todas las declaraciones. Sí, no, siempre lo tenía encima o en su cartera o en su mochila que llevaba, así que es muy extraño que haya quedado en el auto. Ese es otro dato que a mí no me cierra, como Natacha no tenía su celular cerca, quizás si tenía su celular cerca llegaba a escribirle a alguien, cuando quizás arrancó a empezar a desvanecerse, capaz que podía llegar a agarrar su celular, pero lamentablemente no lo tenía a su alcance. Eso es algo muy extraño que tendrá que explicar Duarte. Ulises, me corro un momento de lo que fue la escena del crimen. Y vos ayer hablabas del tema de Elisa Vera, la ex cantante de Bandana, que supuestamente ella es la que contacta con esta gente y reclamabas de alguna manera que ella no había aparecido o no te había llamado y vos necesitabas como una explicación de... No, 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 fue así. A ver, sí. Sí, ella, no, no, expuso, creo, me enteré en las redes sociales, que estaba a disposición. Sí. Ajá. Me llamó, yo no la pude atender porque estoy colapsado. Sí. No pude hablar con Elisa Vera. Yo lo que dije es que estaría bueno que ella... Sí. ...que ella vaya, no espera que la llamen. Ajá. Ya tenés que ir a declarar y aportar lo que sabés. Claro. Porque yo tengo que decir las cosas como son. O sea, ella hizo el contacto, ella era muy amiga de Natacha. Ella hace el contacto con el dueño de este lugar, a Natacha. Exactamente. Elisa le insiste, yo me acuerdo, pues ahora empiezo a hacer memoria. Sí. Cuando van a cenar a conocer a esta gente, Sí. Elisa, me contaba Natacha, que me dice, me llamó Elisa, quiere que me despeje por lo de la violación, que me está hablando de ir a comer a tigre, yo no quiero ir, es lejos, me decía. Pero me está insistiendo mucho, me dice. Y le digo, bueno, anda, es una amiga, está bien, anda a despejarte. Me parece bien que te quiera acompañar en este momento, yo desde mi lado. ¿Y por qué no quiere hablar, Liz? Fue. Porque se siente mal y está embarazada también. Espera, ahora, ya me termino. Sí. Tuvo la cena con estas personas y con... ¿Cuánto fue, más o menos? Y esto fue el Día de los Enamorados, estamos hablando... 14 de febrero. Nada, 14 de febrero. Y ella y Natacha hace las relaciones con esta gente, empiezan a hablar de trabajo, porque Natacha quería hacer show de stand-up, porque le gustó el lugar, el salón, tenía vista al río, según lo que me contaba. No sé si a qué vista tiene, no sé. Y... Pero no cenaron en Sanadú, no cenaron en Sanadú ese día. Con Liza, cenaron en otro lugar. No, ese día cenaron en Tía de la Niata. Pero estamos hablando del mismo lugar, la misma zona. No, la misma zona, totalmente, sí, claro, claro, claro. Yo estoy hablando en este momento con... Bueno, entonces... Yo estoy hablando con Liza y... ¿Para qué tal? Bueno. Y después se hizo el contacto y bueno. Sí. Después, mi hermana me decía, me voy a encontrar el martes con ellos para hablar. Acompáñame. Dale, dale. Esto era antes de que yo me vaya a Brasil. Surgió lo de Brasil y yo no sé este martes que yo no estaba qué es lo que pasó. Que eso lo vamos a saber con el peritaje del celular de mi hermana. Y se ve que arreglaron la reunión, que era el martes para este viernes. Claro. Entonces, si los conoció por Liza, Liza tiene que ir urgente, urgente. Tiene que ir a declarar y decir todo lo que sabe de estas personas. Eso es lo que yo decía. Nada más. Acá, Ulises, lo que te quería contar, Cintia Fernández, es que en este momento se está comunicando con Cintia. ¿Qué te está contando? Yo le pedí si podía salir cinco minutos con nosotros y me dijo que por el embarazo no se lo recomiendan que sea angustia. Pero sí, ahí me estaba escribiendo un comunicado. Si lo puedo leer, porque supongo que lo va a hacer público. Me puso, quiero comunicar principalmente a todos los medios que en el transcurso de la semana me voy a presentar en la fiscalía que investiga el fallecimiento de mi amiga Natacha Jaid a fin de brindar testimonio de la reunión laboral en la cual estuve presente junto a mi hija. Desde el primer momento que me enteré de la triste noticia, me puse a disposición del doctor Zipola a fin de contarle lo que sabía de la negociación laboral. Por lo pronto, me llamaré a silencio por la tristeza que siento por la pérdida de mi amiga. Esa es el comunicado, no quiere salir públicamente, obviamente está embarazada y es entendible, pero también es entendible que... Ella lo que dice es que conoce a Raúl. Yo hablé con Lisa el sábado y lo que dice es que conoce a Raúl, Ulises, no al resto de la gente. Porque hay una confusión, hay una confusión. Me parece que hay una confusión. Cuando dice que tuvieron una reunión, una cena previa y demás. En realidad, el dueño de Sanadú dice en su declaración, yo no la conozco a Natacha Jaid, que ni siquiera la había visto por televisión. ¿Cómo no la conoces? No, yo no envío televisión. Claro. Ulises, te quería preguntar... Perdón, perdón. Pero puedo hacerte una salvedad porque capaz que se está distorsionando. Ulises no está poniendo ningún tipo de culpabilidad ni responsabilidad. No, para nadie creyó eso. Es que se presente en la causa. Claro, que cuente lo que sepa. Igualmente, es verdad, ella se comunicó y se va a presentar. Y bueno, es todo en pos de llegar a la verdad. Pero bueno, no quiero que se distorsione porque si seguimos con ese tema pareciera que Ulises está echando un manto de culpa y no es la intención de él. Ulises, te quería preguntar, ¿quién querría ver muerta Natacha? Digamos, ustedes insisten y creen que está este tema del homicidio. Digo, vos particularmente, que decís que vas a luchar hasta el final, también se suma la hija, Antonella, tu sobrina. Digo, ¿quién querría verla muerta? ¿Quién querría hacerle algo así? Digo, ¿tiene un nombre propio ese decir? No, no hay un nombre propio, pero sabemos que mucha gente quisiera ver muerta a mi hermana. Ella se metió en cuestiones muy delicadas contra mucha gente y era lógico que haya mucha gente que la odie y que quisiera que ella se calle. ¿La causa de abuso y de pedofilia fue una por ahí de las más fuertes? Claro, bueno, sí. A veces fue una bomba lo que hizo esa noche en lo de Mirro del Gran. Y, bueno, es lógico que teniendo tanta gente en contra y Natacha no le tenía miedo a nadie y decía todo lo que quería decir. Entonces, obviamente que hay mucha gente que debe estar festejando este momento. ¿Y es cierto que ella dejó un pendrive o te dejó información al respecto que en vida no te la quería dejar para protegerte? No, a mí no me dejó nada. En mi caso no hay nada. Ese pendrive, me acuerdo que me dijo que lo había presentado en la causa de Vera y Mercedes Ninsi justamente de la noche de Mirta Legrán. Así que está presentado, está en la justicia. Que lo busquen ahí si quieren verlo. Acá en mi casa no hay nada. Ulises, te quería preguntar otra... Te hago una mención respecto de ese pendrive porque es materia de investigación también por parte de la Fiscalía actuante en la causa de la muerte de Natacha a los fines de descartar que no haya un vínculo. Ese pendrive fue presentado, es verdad, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 19 el cual no lo abrió porque, bueno, no es parte de la... o en su momento la defensa técnica consideró que había que presentarlo cuando era una manera errada y, bueno, se debería haber radicado a través de denuncias la información de eso para contrarrestar el daño, la jalumnia sin juria. Pero igual... ¿El pendrive no se abrió? No, no se abrió por lo que va a ser solicitado por la Fiscalía para descartar o para ver si las pruebas que hay en ese pendrive podría haber sido producto de algún atentado en contra de la vida de Natacha. Ulises, no sé si estás al tanto porque Natacha indudablemente era cuidadosa con muchas cuestiones que ella tuvo prescripto distintos medicamentos como, por ejemplo, para ataque de pánico. No quiero dar las marcas de los remedios. Uno para ataque de pánico, un antipsicótico y un antidepresivo. ¿Esto es correcto? Solamente tomaba pastillas para dormir, nada más. Que lo hace pan. Aparentemente, bueno, pueden aparecer recetas que en su momento le dieron a ella para que pudiera comprar estos medicamentos. No. ¿No? No. No. Con respecto a algún medicamento para el dolor, ¿ella sufría de dolores? No, no tenía dolores. No. Nada asociado a la morfina. ¿Ella estaba recuperada, Ulises? Ella estuvo mucho tiempo. Yo me acuerdo que Ángel incluso también había hablado de cómo la había acompañado en ese periodo que ella estuvo también muy alejada de los medios. ¿Ella se había recuperado de eso? Sí. A ver, ella tuvo muchos problemas de salud en los últimos meses. Estuvo internada. Tuvo una operación de un desgarro muscular. Fueron varias cosas. Pero en este momento la teníamos bastante equilibrada. Claro, estaba solamente con el ataque de pánico que, bueno, lo estábamos por resolver. Pero sacándolo del ataque de pánico ya la tenía estable. Ya la tenía normal. Pero no con ningún dolor ni nada por el estilo. ¿En qué circunstancias y en qué momentos le agarraba el ataque de pánico? ¿A qué le tenía ella miedo? No, eso es, a ver, es cerebral. No te lo puedo explicar yo a qué le tenía miedo. Le sucedía y, bueno, tenía que tomar la medicación. Eso no lo puedo explicar. Se había acrecentado con el tema de la violación, ¿verdad? Que es lógico, digo, la mitad de la población tiene ataque de pánico. Ah, obviamente, eso sí. Sí, 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 sí. Aparte no riza la tabla. Claro, sí. ¿Y cómo van a quedar todas esas causas? Perdón. Todas esas causas que ella tenía abiertas, desde lo de Independiente, la violación. ¿Dónde va eso, doctor Chipola, ahora que ella falleció? No, pero déjame terminar algo ahora, antes que hable el abogado. Y explique jurídicamente. Yo voy a cerrar todos los frentes judiciales. Acá se fue mi hermana y yo quiero paz. Es mi decisión. Después, si hay algo que tenga que seguir, lo voy a hablar con mi abogado y voy a analizar causa por causa. Pero yo voy a cerrar todas las peleas que tenga y todas sus denuncias de Independiente. Yo acá quiero paz. Esa era una guerra de Natacha, no es una guerra mía. ¿Lo estás haciendo por tu sobrino? Sí, pensaba en tu sobrino, que también en las últimas horas... Obviamente, yo tengo una criatura por proteger y yo quiero paz para esa criatura. Ulises, bueno, amanecimos con la noticia ayer de lo de tu hermana y también nos sorprendimos y aquí lo quisiera incluir al señor Ricardo Canaletti el tema de la filtración de las fotografías que fue aberrante, ¿no? Y lamentablemente ha pasado en esta causa y pasa en muchísimas. En Jasmín de... Pasa en muchísimas causas conocidas y no conocidas. Yo tengo muchos teléfonos bloqueados por ese motivo porque, bueno, te mandan de manera permanente. Y generalmente la fuente es siempre la misma. Como en este caso. Como en esta causa, refleja encima. Y quienes son los que entran en las escenas de los crímenes son siempre los mismos. Claro. Y siempre alguno... A veces viene del lado de los forenses. Por eso es lo que dijo el doctor no es descabellado. A veces viene del lado de los forenses. Pero en este caso y en otros muchos. En este caso se ve reflejado en el vivo, reflejado la imagen, ¿no? Y con eso se va a hacer algo en particular, digamos, además de la... Ya, digamos, está apartada la persona pero digo de la fuerza, pero se va a hacer algo en particular judicialmente. Sí, vamos a accionar judicialmente contra él y, bueno, contra quien corresponda si es el ministerio también porque entendemos que el daño ocasionado es terrible. No hay que olvidarse que más allá de que esto pudo haber sido para el policía una diversión o algo económico, estas imágenes van a quedar porque no las vamos a poder sacar todas y su hijo que tenga que ver, su hija, Ulises, su familia en ese estado es lamentable. Sería que el daño que ocasionó es algo terrible que lo va a tener que pagar. Claro, los responsables son varios, ¿no? No solo el que tomó la fotografía, si es que fue él también quien la viralizó, sino quien la hizo pública porque como bien decía Canaletti, digamos, muchas veces las fotografías aparecen en los teléfonos pero bueno, no se publican ni en un sitio en una red social ni en televisión mucho menos. O sea que son varios, varias las personas a las que van a reclamar. Claramente la ley me habilita con todos, muchos periodistas y bueno, todas las personas que la hayan filtrado la que hayan publicado. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a hablar con Ulises más adelante, ahora no está preocupado por el resarcimiento económico sino bueno, por la búsqueda. Y por esclarecer la muerte de su hermano. Ulises, te quería preguntar por tu sobrino que recién un poco lo nombraron por arriba, saber cómo está, cómo se lo pudieron comunicar porque también es muy chiquito. Se lo comuniqué yo porque vivo con él hace siete años, soy su familia. Y con una ayuda de una psicopedagoga que yo le pregunté cómo se lo tenía que decir para que no le afecte lo menos posible y la conversación que tuve con él me la guardo para mí y pertenece a nuestra intimidad. Antonella, ¿por qué decidió quedarse en Brasil? No, Antonella no está en Brasil, está acá. ¿Ya volvió? Sí. Está acá, está acá, está acá en capital. O sea, no volvió el mismo día que viniste vos, a eso se refería Mariana. Y pensé que había decidido quedarse... No, no, no. Vos me contaste que no querías exponerla. se vino al siguiente, no, no, yo no la quería exponer, entonces se vino al otro día y el primero que tenía que venir urgente era yo. ¿Cómo sigue tu vida, Ulises, ahora? Porque siempre se te vio ahí luchando con tu hermana, me imagino que también te debe molestar por ahí la forma en la que se refiere a ella. Natacha era una persona muy particular, vos lo sabés mejor que nadie, muy mediática, peleadora, amada por un montón de gente y odiada también por otra gente. te digo, ¿cómo seguís ahora vos sin ella? No, no sé cómo sigo, todavía no pude reconstruir mi vida. Estoy totalmente destruido, siento que me partieron el cuerpo en dos, así que no, 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 no estoy pensando en cómo reconstruyo, sino estoy pensando en ver qué es lo que pasó y en cuidar la salud mental de mis sobrinos. ¿Y los chicos? Esas son mis prioridades. ¿Los chicos quedan con vos? La nena ya va a cumplir 21, claro, ya es adulta y vive en otra zona, no vive acá. ¿Y qué opinás de las declaraciones, Ulises, de Mariano Joppe, el tío con respecto a Valentino? Ahí te digo. Ahí te digo. ¿No se escucha, Ulises? Vamos a ver, para dar testimonio de lo que veníamos hablando, el testimonio de una entrevista extraordinaria que hizo Mauro Vial en A24 con Raúl Duarte, que fue el hombre que llevó a Natalia al lugar, al salón en esa noche siniestra. A mí me llamó poderosamente la atención cuando ya nos estábamos yendo que, bueno, bajó el dueño del lugar y me dijo se quedó dormida. Dormida, imposible. O sea, si ya nos estamos yendo. La reunión de trabajo laboral había concluido. O sea, dormida, ahí me alertó. De ahí yo le mando un WhatsApp diciéndole, a ver, y como no me contestó el WhatsApp, me pareció raro. Entonces, automáticamente la empiezo a llamar por teléfono directo de la línea y no me respondió. Y ahí dije, esto es raro. Y ahí, bueno, pasó todo lo que pasó después. A mí me pasaron por los canales de televisión diciendo el paraguayo que las llevó a Natasa. O sea, yo soy un hombre de bien, una persona que trabajo. O sea, no fui a una fiesta de droga, de prostitución y de alcohol. ¿Cómo no voy a abrir las puertas de mi casa para que me revisen? Muy bien. En mi casa no iban a encontrar absolutamente nada. No, no me estoy escondiendo para nada. Estoy tratando algo irreal. O sea, no, 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 no. Todo el tiempo yo fui a una reunión de trabajo. O sea, yo el otro día tenía que trabajar. Yo no la vi en ningún momento ni sobresaltada, no la vi ni nerviosa. Me parece una persona súper divertida. Íbamos hablando de trabajo. O sea, no había nada que me hiciera pensar a mí en esta situación. O sea, no me alertó, no había nada que yo pudiera decir que esto no está bien. Ricardo, escuchando a testigos que están en una causa que aparecen en los medios de comunicación el fin de semana, fotos que se filtran, ¿cómo ves que va a continuar toda esta sucesión de testimonios y evidencias? Ojalá se encauce porque empezó bastante mal, ¿no? Empezó bastante mal. De hecho, las declaraciones de los que están investigados aparecieron por todos lados y estamos nosotros hablando sobre cuestiones que debe resolver un fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Esas declaraciones, el hecho de que estén judicializadas no significa que sean verdad. La única persona en principio que debe determinar qué es lo verosímil y qué es lo irreal es el fiscal y después el juez de la causa. Pero acá hay... Esto es una... como... digamos, este... una obra de teatro donde hay un bueno y un malo. Estamos escuchando al hermano de Natalia, estamos escuchando a su abogado, pero hay otra parte. Hay abogados defensores de los investigados que hablan de otra cosa y eso, en el momento de decidir lo que sea, un allanamiento, un cambio de situación de testigo a indagado o lo que fuese o a procesado, eso tiene mucha importancia. La otra parte cuenta que esta fue una fiesta en la que todos, todos participaron voluntariamente y en la que si alguno sufrió alguna descompensación habrá sido por dolencias preexistentes. Yo averigué el tema de las dolencias preexistentes no... Es decir, obviamente en el caso de Natalia, pero en general, porque en el caso de Natalia no puedo hablar, nadie puede hablar hasta que la justicia no se expida. pero digo, falla multiorgánica, un edema pulmonar que es la derivación de una falla multiorgánica. Algunos médicos forenses aseguran que esa falla multiorgánica puede deberse a un consumo crónico de estupefacientes porque siempre algo queda en el cuerpo. Hay otros que opinan diferente, pero en definitiva, del lado de los investigados se dice, acá eran todos personas mayores, había una chica que cobraba por tener sexo, de hecho, tuvo sexo en una habitación con este voltio que le dicen voltio porque es electricista y Natalia se comportó libremente y voluntariamente. Ella quiso ver las habitaciones, estuvo en ese dormitorio y se puso desnuda y en ese momento tuvo un incidente que terminó con su muerte. Una posición, ¿es verdad? No lo sé, qué sé yo si es verdad. Es lo que dicen y no se investigaron. Esa falla multiorgánica de la que habla podría haberle pasado en la casa, podría haberle pasado en la calle, podría haberle pasado en cualquier lado. Exactamente, tenés razón, es cierto. Porque su salud estaba deteriorada, hablaban de un corazón muy débil. Hablaban de un corazón con un color especial que a los médicos le llamó la atención. Pero no me quiero demostrar demasiado en eso porque estamos hablando por tercera o cuarta persona que tiene que ver con... Canaletti, según su experiencia, la escena del crimen o de la muerte, porque ahora no podemos decir todavía un crimen porque no se pudo confirmar si así fue. La escena de la muerte estuvo manoseada, estuvo... Hay un par de cosas que me gustaría saber. ¿Desprolijas? ¿Se les ha parecido en función de su experiencia? Hay un par de cosas que quedaron ahí, por ejemplo, el tema de los toallones, el tema de la ropa, ¿dónde la dejó la ropa? Parece una tontería, por ahí está en el baño la ropa, pero hay que comprobarlo, hay que saberlo para reconstruir, hay que reconstruir el pasado. Es muy difícil reconstruir el pasado. Además dicen que en el bolsillo tenía droga... Sobre todo cuando hay intereses encontrados. Perdón. Además, uno de los testigos o de los testimonios dice que en el bolsillo, o sea, había puesto en el bolsillo de su pantalón droga que había traído ella. Claro, por eso, es muy controvertido la cuestión del tema de si consumió, no consumió y demás, por eso hay que esperar los estudios. Ricardo, ¿usted cree que este manoseo o este barro que hay en la causa tiene que ver porque es Natalia Jait o le puede pasar a cualquiera? Porque siempre hablamos acá de que hay personajes de primera y de segunda para los medios, para la justicia. Es verdad, es cierto, es verdad, pero en la toma de decisión, en verdad, esto que ha pasado le puede pasar a cualquiera. Es decir, no quiero irme a un extremo como el de Nisman, pero recuerden Nisman, recuerden Nisman cómo fue manoseada esa escena del crimen, sí, del crimen, porque hasta ahora es la última opinión de la justicia que es un crimen, aunque hay una segunda parte del expediente que opina lo contrario, pero no me quiero ir por las ramas. Volviendo a este caso, esto se ha visto en muchos otros homicidios de personas o muertes de personas conocidas y desconocidas. La cuestión acá es ver si Natalia Hay tenía droga en su cuerpo, si esto fue producto de una derivación de males anteriores, si tenía droga en su cuerpo, si la droga coayugó para producir la muerte, si esta gente, bueno, eso en cuanto a la muerte en sí misma para definir el homicidio. Homicidio es el que matare a otro con intención, yo tengo la intención de matar a otra persona, pero también la muerte se puede producir por negligencia, imprudencia, la muerte se puede producir por abandono de persona, en definitiva que no tenga ninguna posibilidad de ser asistida, en consecuencia muere, pero además hay delitos que surgen que no tienen nada que ver con la muerte, como por ejemplo estaba diciendo recién el abogado, suministro de estupefacientes, está penado el suministro gratuito de estupefacientes, no ya oneroso que uno paga, el gratuito ya está penado y ahí hay un tipo que lo confiesa dos veces, la promoción de la prostitución que si hay una coincidencia se hay una coincidencia está en eso, disculpame, si lo ofrecía digo a esta chica aluana, él lo ofrecía ahí en la fiesta se lo ofreció a se habla hasta de una suma de dinero se habla de una suma de dinero de 20 mil pesos aproximadamente se lo ofreció al amigo del dueño de casa que no pudo concretar las relaciones sexuales justamente por estar tan drogado lo refiere él a sien a declaración es cierto y también con el propio Voltio que Voltio después da una declaración que es muy curioso es curioso en verdad nada elegí mal el término no es curioso él dice que se va cuando le golpea la puerta al dueño del boliche y le dice hay que irse o pasó algo no me acuerdo exactamente las palabras la chica está descompuesta la chica está descompuesta él en ese momento estaba con la muchacha de 19 años con Luana y ellos se van fueron captados por las cámaras lo que todo el mundo conoce ¿a dónde va? a la casa de Voltio Voltio como si nada hubiese ocurrido dice que tiene sexo tres veces totalmente con esta chica y que después le llama un remis y cuando llama remis dice remisero no sé quién ahí che no puedo llegar porque está lleno de policía hay patrulleros está la prensa y ahí él advierte como che a lo mejor pasó algo a las nueve de la mañana dice ya muchas horas después bueno es una aversión por eso digo esto es verdad no lo sé el que tiene que agarrar esta aversión esta otra esta otra y hacer la composición del lugar armar el rompecabezas para ser más sencillo es primero el fiscal que está investigando esto con todos los elementos le faltan un montón de elementos y después el juez primero determinar si hubo delito el que más interesa es la de la muerte el homicidio totalmente este si hubo o no hubo delito eso lo va a determinar el fiscal y después es importante ese ADN de otra persona también en el cuerpo de Natacha ¿no? se han tomado hisopados de partes íntimas claro o sea se ha cubierto todo no solamente lo que el polvillo que se encontró en las fosas nasales sino también este tipo de muestras claro porque ahí había un componente sexual que habla del cual habla el dueño del lugar no estoy diciendo que haya sido así digo el tipo lo dice y sus defensores dicen que fue así no de hecho a ella le habría gustado perdón quiero incorporar simplemente al móvil a Ulises y al abogado que ya los hemos recuperado sí Cari no que supuestamente si es verdad digamos hay una parte que falta y otro que está vivo que es el dueño del lugar habrían pegado onda en esa reunión y ella le dijo vos vas a ser mi marido por eso él cuenta que habrían llegado a intentar digamos intimar sí es cierto pero hay una hay una cuestión de su relato que o lo pone como una persona inconsciente sin mucha conciencia o lo pone como un degenerado con una mujer vamos a suponer que estaba como dice desnuda boca abajo y haciendo movimientos él interpreta que eran sexuales teniendo en cuenta lo que pasó después yo puedo interpretar que no eran sexuales pero bueno es una cuestión de interpretación movimientos sexuales y que en ese momento él la toca íntimamente es más le propone un tipo de sexo determinado a alguien que ya en ese punto uno puede suponer lo estamos suponiendo que estaba inconsciente que estaba inconsciente con lo cual la personalidad la caracterología de este dueño del lugar de Sanadú es digamos poco recomendable por decirlo de alguna forma tenemos en el móvil a Ulises tenemos al abogado de Natalia que la está representando vamos a ir a una breve pausa pero cuando volvamos vamos a hablar sobre Valentino Yospe 12 años en manos de quien va a quedar quien va a tener la custodia vamos a ver todos los testigos que han dicho que han opinado nos vemos en unos breves segundos gracias continuamos con este fin de semana que fue tan doloroso que nos trajo esta información sobre Natalia Haidt sobre su muerte y queríamos preguntarle al al doctor abogado que está a cargo de la de la causa Natalia Haidt Alejandro Zipola si estás al tanto te quería preguntar porque bueno Ulises se fue para dentro de la casa de cómo va a ser el destino de Valentino Yospe recordemos que su padre falleció en el 2011 por un cáncer de esófago quedó la custodia permanente a cargo de Natalia y hoy uno de los tíos Mariano Yospe reclama por él por su custodia Alejandro ¿me escuchás? ¿Ulises? Sí quería preguntarte cómo va a ser el destino de Valentino Yospe con respecto a la custodia que también la está reclamando uno de los tíos mirá que la reclame mediáticamente no significa que la reclame donde tiene que ser así que primero que la reclame donde tenga que ser en los escándalos anteriores que tuvo Natacha siempre ha dicho que va a pedir la tenencia y donde hay que pedirla nunca la pidió siempre hizo show así que si quiere hacer eso primero que lo haga donde tiene que ser y va a tener que luchar contra mí porque yo voy a pedir la tenencia y vamos a ver y vamos a ver es lo que quiere tu sobrino principalmente exactamente cuando leen la posibilidad a mi sobrino de hablar venimos a quien erige si a su tío padre que soy yo que vive conmigo hace 7 años y se encargó de su parte educativa yo vivo con él desde los 5 años desde que estaba en jardín me encargué de toda su primaria y gracias a Dios pasó todos los años y está en la secundaria ¿los abuelos no tienen relación con él? pará pará no terminé no terminé entonces vamos a ver a quien va a elegir perdón 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 te pido a vos vamos a ver si se queda con la persona que se encargó de su vida que con este señor que en 7 años lo vio 2 veces y no compartió ni un McDonald's con él ni lo llama para los cumpleaños entonces se me hace a que esto es un show armado hizo también perdón referencia a la casa que la casa donde ustedes viven era del papá de Valentino digo hay un problema con eso bueno está nombre de ustedes entonces ¿qué pasa? queda nombre de Valentino no es fácil para la ley si si obvio si bueno eso me hace pensar a que está nombre de Valentino y él está pidiendo la tenencia entonces él tiene un interés económico de manejar el patrimonio de Valentino eso es lo que está buscando a él lo que le interesa es la plata no el chiquito no el chiquito que perdió a su papá en su momento y ahora perdió a su mamá así que esta persona es nefasta nefasta habías hablado de preocuparse por el nene está pensando está pensando en el beneficio económico Ulises teniendo en cuenta es una persona que piensa en el beneficio económico y no en la criatura es nefasto así que ojalá Dios le limpie su alma que la tiene bastante oscura y diabólica habías hablado de la muerte perdón Maite le quería preguntar Ulises que me imagino que si te estás haciendo tanto cargo de tu sobrino desde hace tantos años me imagino que en tanto tiempo compartido con tu hermana el tema de la muerte o si algo le pasaba como le puede pasar a cualquier persona debe haber sido una conversación entre ustedes este tema ¿lo habías hablado con tu hermana? pero puntualmente ¿cuál es la pregunta? no me refiero que si algún día alguna vez le pasaba algo a ella por cualquier circunstancia que fuese digo ¿era un pedido expreso que ella ya te había dejado que te hicieses cargo de su hijo? sí ella siempre me decía si yo me muero en carácter de mi hijo así que siempre me lo decía vivimos juntos ella me quería poner como tutor y por H o por Q nunca hacíamos los trámites ¿y ella tenía miedo de morirse? así que su deseo es que yo esté con el nene y el deseo del nene también así que ¿tenía miedo de morirse Natacha o tenía miedo de que la maten? digo porque era un tema bastante recurrente no solo en algunas notas televisivas si de hecho en un tweet ¿no? que ella dijo guarden este tweet claro ella tenía miedo que la maten por eso estaba el tweet donde dice que se aparecía muerta no era porque ni se iba a suicidar ni pegar un tiro ni ahogarse en una bañadera ni pasarse de merca ¿que la mate quién? ¿algún poderoso? ¿algún político? ¿algún mafioso? ¿quién? ¿y sí? ¿te llegó a contar quién? no, no, yo no voy a dar nombres porque no, no, no no se sabe ella se metió contra mucha gente poderosa así que el abanico es grande no sabemos por dónde puede venir esta devolución o este vuelto así que yo no no soy quién para dar nombres ¿y la relación con tu mamá? ¿cómo estaba en el último tiempo? ¿qué pasó? ¿había existido un acercamiento? ¿o no? sí, sí nosotros quizás teníamos unas diferencias que las resolvimos puntualmente vos como en toda familia que a veces sí todos tenemos diferencias en la familia con algún hermano o alguna mamá y que a veces uno está tiempos inversos pero por rencores del pasado que bueno cada uno los pudo soltar otras personas tardan más otras menos pero el vínculo era normal de hecho mi sobrino pasó 15 días de vacaciones con mi mamá en enero así que la verdad que la relación estaba bastante normal ¿con Natacha también estaba normal la relación? ella públicamente siempre no sé si siempre pero en sus declaraciones hablando las veces que se le ha consultado sobre su mamá bueno ha sido muy dura porque evidentemente tuvo ella en lo personal una infancia dura reitero reitero eran rencores del pasado que tenía Natacha que se le estaban yendo obviamente por eso entregó a su hijo a su madre han pasado las vacaciones juntos 15 días mi mamá con mi sobrino entonces si vos tenés un problema muy grande con tu mamá no le vas a entregar a tu hijo por lo tanto esos rencores se estaban yendo así que la relación estaba en un buen término claro Ulises ¿y vos conocés todos los secretos que Natacha se llevó consigo en su fallecimiento? no sé a qué tipo de secretos obviamente nombres gente poderosa que esté implicada en cosas todo todo me lo contaba a mí y los vas a presentar en la justicia de esos nombres no no la guerra de Natacha no es mi guerra yo voy a bajar todos los frentes judiciales yo quiero paz para mi familia no quizás con la hipótesis de un homicidio como puede servir de algo que digas algún tipo de nombre o alguna sospecha que tengas no una cosa es que en la investigación salga una vinculación obvio voy hasta el final a ver qué vinculación hay una cosa es lo que pasa en la causa esta ¿no estás dispuesto a ir a fondo como estaba yendo a Natacha con las causas que ella tenía? eso es lo que vos decís no 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 para nada las guerras de Natacha eran de Natacha no son las mías yo la apoyo obviamente la apoyo porque es mi hermana la amo y toda la vida va a ser así de donde esté pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con las cosas que dice cada uno se hace cargo de lo que dice yo no soy Natacha soy Ulises se entiende Ulises y por qué crees que te llevó toda esta situación a que estar en las últimas 24 horas continuamente en los medios hablar con tus compañeros de trabajo como somos nosotros de la profesión te sentís protegido te sentís amparado sí la verdad que sí que me siento protegido y amparado por ustedes así que yo le agradezco a todos los medios que me están dando este lugar porque yo quiero que se haga justicia y yo sé que los medios tienen mucha presión por lo cual estoy acá parado porque hasta que no esté esclarecido no voy a frenar y con el colectivo de actrices qué opinión te merece sé que tuviste un par de cruces si el colectivo de actrices me parece algo político me parece que tiene sus intereses no me parece que lo hacen de corazón sino por alguna conveniencia y no lo digo desde un pensamiento mío personal sino desde un argumento de cuando mi hermana les ha pedido ayuda cuando estuvo en tribunales para pedir justicia por la violación que sufrió y le dieron la espalda la dejaron sola y lo único que hicieron fue hacerle un apoyo vía whatsapp como si fuese un call center jazmín stuart y la otra persona fue la hora escurra nada más que eso a la hora de estar físicamente con ella o venir a abrazarla en persona a mi casa no han venido entonces que después de Dolores Fonsi tuite que la habían contenido la verdad me da vergüenza por Dolores Fonsi con todo el respeto a Dolores Fonsi no la juzgo debe ser una gran profesional debe ser una gran persona ahí en su familia pero en este terreno le erró y que ahora tienen las condolencias que te parece eso lo rescato yo agradezco a toda la gente que dé las condolencias eso yo soy agradecido de eso una cosa no quita la otra hay que saberse parar claro y que sueños sus condolencias que sueños se llevó porque digo te insisto con lo que te decía antes una persona peleadora atacando digo no es para criticarla sino esa faceta que se conocía a través de los medios que ella era un negocio una forma de mostrarse que tenía digo debe tener un lado que nosotros no conocimos porque no la tratamos en la intimidad que se llevó Natacha que no pudo hacer que no pudo cumplir que le hubiese gustado vivir distinto a la vida que tenía su objetivo a corto plazo ella se quería ir a vivir a España con el nene y conmigo ese era su próximo objetivo quería que nos vayamos quería una nueva vida en otro lado y tenía planes de terminar ahora con las causas judiciales que tenía una vida más tranquila Ulises quería que nos vayamos a España ella ya lo tenía decidido que se iba a ir con el nene y me dijo vos si querés venís si querés te quedás sabés que yo que yo tengo que yo estaba muy confiada que iba a ganar las causas y con esa plata quería hacer el viaje y me dice sabés que yo yo te llevo y te voy a llevar de vacaciones me dice ella siempre fue generosa conmigo y capaz que no tenía plata para sus cosas y a mí me faltó un perfume y me lo compraba ¿y qué incluía esa nueva vida? así que el amor que me tenía cambiar algo de la vida que tenía ahora inmenso inmenso y sí porque estaba buscando irse así que ya estaba afectada con todos los problemas de salud entonces quería cambiar el ambiente ya estaba muy cansada tenía ofrecimientos laborales allá en España porque Natacha un poco había surgido allá claro ella tenía muchos contactos y le dijeron que para trabajar ahí tenía que vivir ahí entonces ella dijo bueno vamos allá y con mis contactos vemos qué puedo hacer yo y qué podés hacer vos o sea la intención de ella era que yo también trabaje allá y entonces una persona que estaba proyectando o ir a vivir a España no creo que quiera atentar contra su vida y vos la acompañabas en esos proyectos como que ella siempre te tenía presente Ulises para inclusive llevarte a España siempre todo todo lo que ella hacía me tenía presente ella me amaba con todo su alma siempre me decía que yo era le daba el amor de hermano que no le dieron sus parejas así que que ella hable así de mí es muy importante y me llenó el corazón de amor entonces por eso estoy acá parado porque quiero justicia y voy a ir hasta el final por el amor que ella me tenía a mí Ulises y qué es lo que vas a extrañar de Natacha todo el día a día ir a todo no, no, no no puedo detallar íbamos a pasear íbamos a todo las compras de la casa las charlas que teníamos sabés que vivían en realidad todo Ulises está hablando yo todavía sí perdón está hablando en una radio el tío de Valentín con declaraciones muy fuertes que me parece que tenés que saber dicen que el tío de Valentino está bien ahora me las decís espera dejame terminar el tío de Valentino que es el tío por sangre no por cómo se ocupa porque yo no lo veo nunca está más preocupado por salir en los medios que venir urgente a ver cómo está el nene a ustedes les parece está preocupado por hablar en vez de viajar de urgencia y pedirme a mí ponele que me dice che perdoname todo lo que estoy diciendo me dejás ver al nene no no le preocupa ver a su sobrino a ver cómo está está preocupado por salir por la tele por la radio se encontró hace un tiempo en algún evento familiar con tu sobrino y que le preguntó tu sobrino a él vos sos bueno o sos malo conversación que niego porque conociendo un chico de 12 años no va a ser nunca ese tipo de preguntas y aparte son chicos que tratan de nunca provocar una situación de pelea en una familia pero bueno Mariano Josp dice que le preguntó si era bueno o malo por qué ustedes no le dejaban tener acceso telefónico con ellos no a ver yo siempre obviamente le impedí el acceso a esta persona porque esta persona es nefasta esta persona nunca se preocupó por él cada vez que había un escándalo de Natacha él salía a hablar pestes de ella de mí a mí también me destroza a mí ponele que vos tenías ponele que él tiene un odio contra Natacha de la época que estaba con el hermano y toda esa esa trágica historia que terminó con la muerte de su hermano pero él no diferenció en que yo soy el que cuida a su sobrino él tendría que estar agradecido de que yo cuida a su sobrino al hijo de su hermano fallecido y que gracias a mí ese nene hizo la primaria hoy está en la secundaria y está en perfectas condiciones entonces en vez de fijarse en la salud de su sobrino porque también yo lo llevo a los médicos le hago todos los chequeos en vez de valorarme como humano me destroza pero por qué porque le sirve para salir en la tele y quiere que lo conozca la gente y bueno yo no tengo la culpa de sus valores asquerosos que tiene Ulises no te quiero poner mal no te queremos poner de alguna manera triste vamos a dar por finalizado este móvil así podés ir tranquilo a tu casa y seguir con tus cuestiones en el día de hoy te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y Alejandro también al abogado que estuvo al lado tuyo a Alejandro Zipola gracias Ricardo sin Evelyn perdóname me das dos minutos todo lo que quieras Janina yo sé que está todo el mundo esperando que yo hable sé que esto genera un morbo tremendo quiero decir que no hablé no porque no puedo hacerlo ni no puedo opinar ni porque tengo una opinión firmada criterio el tema es que no lo hago por una cuestión de respeto yo creo que es una tragedia espantosa hace 48 horas no sé por qué me busca tanto la prensa me encantaría que todos los programas puedan tomar este caso con el mismo respeto que se tomó acá acá estamos ante una tragedia de la muerte de una mujer joven que creo que no fue feliz y ojalá encuentre la paz que tanto buscó yo en su momento cuando la pasé mal nunca hablé de Natacha ni lo iba a hacer ni lo voy a hacer hoy ni mañana por un tema de respeto porque yo todo lo que diga se va a poner como en un lugar de un circo de amarillismo el otro día cuando me levanté que yo no sabía lo que había pasado porque viste que entre que tomás el desayuno me escribió un periodista y me dice me mandás un audio y yo qué te puedo decir en un audio no soy la hermana no soy la amiga no me dedico a los policiales no soy canalete y creo que la gente busca algo que no existe hace 48 horas me está atacando insultando a todo el mundo yo no hice nada no le decía nada malo y me reservo la opinión porque todo lo que diga va a ser como distorsionado Natacha tenía dos hijos una chica de 21 años que igual es una chica chica un niñito yo cuando pasó todo lo que me pasó a mí y mi tema se trató con morbo y con circo y se divirtieron y se rieron incluidos Natacha yo nunca contesté y no le voy a pagar a nadie de la misma manera ni quiero hacer leña al árbol caído porque creo que lo que yo diga no suma me lo guardo para mí por eso estoy acá porque hay gente que me sigue bardeando porque estás muda no soy cagona no estoy muda soy un ser de bien y me voy a portar con la misma dignidad que me porté desde el primer día porque yo nunca en la vida hablé y como siempre pedí clemencia por mi familia por tus hijos yo creo que la gente tendría que tener clemencia y pensar que en lugar de estar buscando el morbo de lo que pasa conmigo y mi marido que es un tema cerrado y terminado y un problema mío privado del que se habló muchísimo y yo nunca prohibí que se hable digo déjenme de molestar no molestemos a los hijos de Natacha porque lo que yo diga en este caso yo creo que no suma lo vi muy bien a Ulises creo que está como focalizado y ojalá él pueda encontrar justicia por su hermana y lo digo realmente de corazón y que Natacha encuentre la paz es todo lo que voy a decir no quiero ni que me pregunten nada porque no les voy a contestar y no es de mal educada no quiero hacer un circo de esto que es la muerte de una mujer joven que no la pasaba bien gracias queda claro Janina creo que llamó la atención el buen día rufianes pero bueno Janina lo escribe todos los días de su vida Evelyn ¿por qué decís esto? ¿qué es lo que llamó la atención? si yo hace 10 años ¿a quién a vos? lo haces todos los días te estoy diciendo justamente entonces no sé por qué decís que llamó la atención te sumás a la prensa amarilla y a mí me llamó la atención a mí me llamó la atención sí te lo tengo que decir con el corazón demuestra lo que sos como compañera no no siempre te he defendido y he defendido a la familia Janina la defiendo la verdad siempre siempre defiendo a la familia de los hijos y a todo lo que acabas de decir pero puede haber chocado fue un fin de semana realmente espantoso te voy a decir de mujeres ¿sabes qué? permíteme todas peleadas en las redes tanto el colectivo de actrices voy a terminar yo tanto el colectivo de actrices peleadas tanto todas hacia Mercedes Ninsi peleadas contra Janina todas peleadas hemos dado un mensaje patético como mujeres en las redes que realmente deja muchísimo nefasta mucho mucho que desear dejás no sé realmente me hubiera gustado una muerte digna para Natalia y no toda esta pelea que hubo en las redes este fin de semana y te acompaño Janina en defender a la familia de los hijos querés renovar tu casa querés cambiar el auto querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero anda Cabildo 2114 y date todos los gustos si tenés que vender oro alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de tus afectos Cabildo 2114 casi juramento 4787 4400 el precio del dólar el oro y los brillantes están por las nubes aprovecha este momento para vender en Cabildo 2114 vamos a un breve corte en Los Ángeles de la mañana y ya volvemos ¿sabías que en el verano tenés 50% más de probabilidades que el mar te revuelque por la arena? por eso emergencias te bonifica el 50% de tu plan de salud por dos meses con los planes salud de emergencias accede a médicos a domicilio 5 pagos descuentos de hasta el 50% en farmacias turnos con especialistas en muy pocos días si no vas a tener que esperar para atenderte y mucho más todo eso desde 20 pesos con 20 por día llama ahora al 0810 999 0075 aprovecha la bonificación del 50% y disfruta porque ahora cuidarse cuesta la mitad llama al 0810 999 0075 emergencias somos parte de tu vida Andrea me podrías dar un mate por favor si claro ahí tenés servido el mate porque es el momento de CBC tenemos la nueva CBC Endulife endulzada con stevia riquísima muchísimas gracias a la gente de CBC que nos acompaña todas las mañanas muy rico te lo devuelvo muchas gracias dale gracias Ricardo para llegar a una tal vez mínima síntesis de todo lo que estuviste viendo hoy en el programa con el caso de Natalia Haidt bueno como caso criminal a mi me da la impresión que estamos muy lejos del homicidio no tiene signos exteriores de violencia la mayoría todas todos los testimonios hablan en el mismo sentido los antecedentes de Natalia en este caso la condenan y a mi me parece que en el curso de una reunión de carácter íntimo ella tuvo un desenlace a caso producto por la por lo que dicen los propios médicos forenses ¿no? a caso producto de dolencias anteriores o de adicciones que venía arrastrando a veces es doloroso para la familia ¿no? capaz ver la verdad por poner nuestros términos miércoles, jueves la semana próxima tal vez ahí tengamos el resultado oficial de la autopsia y perdón del estudio toxicológico y tal vez de otra cosa pero hasta este momento mi impresión es que se está lejos del homicidio Andrea nos querés contar agradecemos muchísimo a Ricardo la presencia usted aquí en LAN obviamente y bueno el último libro ¿no? Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina Ricardo Canaletti editado por Sudamericana es el tercer libro este ¿no? es el tercer libro el cuarto de la Sudamericana es el octavo en general bueno y sabemos que ya bueno está en radio muy bien estamos en radio con el after de Canaletti sí aunque parezca mentira nada de crímenes nada no nada de crímenes el otro día estábamos hablando de lo bailando estábamos hablando de lo bailando sí mucho espectáculo mucho deporte este y pasan a late y pasamos a late sí pasamos a late desde el 4 de marzo y ahora nos está esperando perdón perdón nos está esperando el zorro nos vemos mañana en los ángeles de la mañana ¿quién le toca conducir mañana? Karina te estamos esperando el miércoles nos vemos gracias hasta mañana